Bueno Cartagena, Colombia y el mundo entero Aquí les presento el volumen 8 del Gamer en Concierto Adolfo Camelo presenta La diferencia en sonido Gamer Display ¡Vaya prita mi hermano! ¡Venga vueltita en mi corazón! El tiempo va a sacar, sacarse mi cabeza Y cuando sienta que está alejado el adiós Y cuando sienta que yo recuerdo ¡Oh pare, yo sí, mare, pintor, 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 yo sí! Con el amor no se sabe jugar ¡Lleva la vuelta! ¡Lleva la vuelta! ¡Con el amor, con el amor no se puede jugar! es el nasi, 250tttttttttttttttt chords. En tu cuello que me quieras que me beses. Que me hagas como ella. Solo ella Como ella El corazón se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza A una tormenta Yurio, Yerena, pura candela En mi corazón Y yo soy un saco en mi cabeza Vale, es travieso Doyle los odios, mi hermano Y yo soy la producción Baila el riff, el Jonathan, la gente de Curramba La chica es amor, es como su pelo La chica es amor El gamer es de la marina mágica El cabana y el señor de la música y el sonido O si no, que no diga la foto Cómo se anda por ahí El cable, el huevo, un maracate De volver del niño Viene como viene, como viene, como viene Y el corazón se me partió Chacha, chacha, chacha Que en mi cabeza A una tormenta Que el corazón se me partió Ahora pago por mi error En mi cabeza A una tormenta Hay un cuate que me quiere, que me bese, que me ame Como ella Solo ella Como ella Oye, cada vez que como ella no hay Y el huevo, del niño No hay pa' nadie Se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza El corazón se me partió Ahora pago por mi error En mi cabeza Barruway Adolfo Camelo presenta Y la diferencia Y la diferencia Solito En el display Va, guasa, guasa La interretiro No hay pa' nadie Va, baile, junio Mi hermano Compadre, o Mati, flow Vaya, davo Y el corazón se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza A una tormenta Y el corazón se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza Bela María La princesita Con Parani El gamer De la marita mágica Ah, 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 ah En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Y con Pari Campos Los chicos meneos Puro 20 de julio Un corazón de 115 ¿Quién me dice, que me ame Como ella? Ah, ah Como ella? Ah, ah Solo ella Eh Busco a alguien que me quiera Que me bese Que me ame Como ella? Ah, ah Como ella? Ah, ah El, 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 el El corazón se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza A una tormenta Y el corazón se me partió Y ahora pago por mi error En mi cabeza A una tormenta Y ahora pago por mi error Y ahora pago por mi error Y ahora pago por mi error